¿Dónde está el resto de la crew? ¡Demasiado tarde! ¡Qué guachate y qué guachate! Me encanta, te pones en un lugar así y ahí ya no te alcanzas a pegar en un árbol poste de viga. Llegaron puntos y ojo los ruedos. ¡Demasiado! 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 ¡Flara! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Demasiado! ¿Estás bien? ¡Demasiado! 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 ¡La puerta está cerrada! ¡Para que estén! ¡Para que estén! ¡Para que estén! ¡Entre! ¡Está cerrada! ¡Para que estén están herjos! Oh, damn it, the tracks blocked, if I could get up there somehow, I might be able to clear it. Pero... No, 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 para allá no. Ok, y ahora como un lago para que vengas para acá y luego para acá. Tal vez no sea necesario. Ok, ahora te tengo que jalar hacia acá. El problema es cómo carajos voy a hacer eso. O tal vez... No. Sí, ya la vi, pero no sé cómo se tira esto para allá. No. 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 Como evito que se vaya hasta... Ay, no llegó yo. No, 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 no. No, no, no! No, no, no! No, no, no! Aquí se forran por el tubo. Pega. No pude parar con el cuerpecito de Lara. No, eso fue el lugar malo. Acabo voy a tener que hacer un montón de maniobras. Que hagan el conducto de ventilación, empujarlo, y ahora sí. ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh, Dios mío! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Aleks! 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 ¡Así you got the tools... ¡短ا! ¡ wireless! ¡Aleks! ¡Butto nuestras funciones en casa! ¡Aleks! ¡Oh! ¡Afterご�� IR! Lo siento, lo siento. Bueno, parece que mi carrera de danza está terminada. ¿Qué estás haciendo? ¡Nos mataste! No voy a salir de aquí, Laura. ¡Puede las herramientas! No sin ti. ¿Cuánto tiempo tiene que ser un héroe como yo? ¡No quiero correr! ¡No quiero correr! Los otros están counting on us. ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Alex! ¡No! ¡Carajo! ¡Ay, no agarré la línea! ¡Rayos! Miren, ¿ya la vieron? ¡Ya sabe! ¡Como correr la línea lo que yo! ¡Ah, órale! Y con esta cosa es automática y así así... ¡Vámonos! Creo que no hay duda de que Alex murió. A menos de que pueda respirar debajo del agua. Y subir una explosión. ¡Ah! ¡No! Te vencí. Ay, entonces sí va a servir de algo. No sé qué va a hacer de tu padre. No sé qué va a hacer de tu padre, pero vas a encontrar la clave. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer de tu padre. No sé qué va a hacer de tu padre. No sé qué va a hacer de tu padre. No sé qué va a hacer de tu padre.